Listo Nunca conoció el amor de casa Y a su padre tampoco lo conoció Su madre siempre trabajó para que nada le faltara Pero así no lo entendió Sus problemas eran evidentes Como el viento las escuelas recorrió Su madre lo dejó al olvido al tiempo Y ese tren se ha descarrido José A solas, a todas horas siempre se encontraba Y en la calle los vicios conoció Y empezó a robar Y empezó a drogarse Todo por su puta soledad Su madre persiguiendo el dinero Nunca se da cuenta dónde está Madre solo quería un poco de tu tiempo Solo quería un poco De tu atención Así Él se enamoró De otra chica igual Los dos estaban juntos por su soledad Y se obsesionó Y la embarazó Y su madre de casa los corrió Ahora viven en una vieja vecina Donde todo el barrio se dedica a robar Armas por aquí, drogas por allá Armas por aquí, drogas por allá Qué buen lugar Para morir Oh sí Y viernes por la noche En medio de un atraco Salió un policía Quién sabe de dónde Y algo salió mal Y cayó al suelo Y ahora tiene una condena que pagar Ahora él se encuentra en la cárcel Y su hijo acaba de nacer Y su madre tiene que trabajar Para los dos mantener Y la historia se repite Y se repite Otra vez 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 Gracias por ver el video.